Corina está conmigo, eres sin rostro, empresario y generoso, trajo a la ciudad su cartel, con orgullo será por el tuyo, de la paz es triste, no encierro en mi mundo. Yo desde la misión, y cantando con mi voz, y llegan muchos recuerdos, los ranchos y mi gente, de mi clave es el 7, la palma cuando viene. Llegando al corazón de millones de seguidores, a ver si no son los desnudos. Abre manchas al pie, al fin que ya está encerrado, el 22 de febrero, se les hizo capurando, dice que fue inteligencia, pero esto no me lo trago, para mi que te lo venía, para lograr agarrarlo. En la batería de Cristóbal y Reyes. 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 Reyes. En la batería de Cristóbal y Reyes. En la batería de Cristóbal y Reyes. En la batería de Cristóbal y Reyes. Estaban ganando El veinte que te dé Yo lo deseo Relativo Era el encargado Con eso perdonzo Otra vez ya me volví a contar Hay gente que no duerma Que ya no iba a regresar Todo lo he contado En orden Muchas gracias Y también vamos